Cuando sientas el desmayar Y las fuerzas no me dan Confiaré en Ti, Te adoraré En Tu nombre yo sé que venceré Te levantaré y ven Nuevo amanecer Nuevo amanecer Hemos estado viendo durante todo el mes de octubre Las características de un adorador Si usted tiene ahí en su boletín O no sé si los muchachos lo pueden colocar en la pantalla Octubre ha sido El mes de la adora acción Añádele a la oración acción Añádele a la oración acción Creo que el letrero lo dice todo Ad significa añadir Añádele a la oración acción Y básicamente lo que hemos estado estudiando en este mes Son las características de un verdadero adorador Y como son tantas no alcanzamos a terminar Así que en noviembre Seguirá el mes de las características de un verdadero adorador Ya vimos que un adorador es una persona agradecida También vimos que es una persona que es obediente Y tiene muy clara la misión o su misión en la vida Y la semana pasada hablamos de que es una persona Un verdadero adorador Adora con su testimonio Con su vida La palabra de Dios enseña en Romanos 12 verso 1 Dice el apóstol Pablo Por lo tanto hermanos Tomando en cuenta la misericordia de Dios Les ruego que cada uno de ustedes En adoración espiritual Ofrezca su cuerpo como un sacrificio Vivo, santo y agradable a Dios nuestro Señor Entonces lo que el apóstol Pablo nos está enseñando En cuanto a la adoración Es que es mucho más que cantar Que orar Que prender una veladora O que dar un diezmo o una ofrenda Que adorar es algo que tenemos que hacer Con toda nuestra vida Incluyendo nuestro cuerpo Que adorar nos involucra completamente No envuelve simplemente un rato En una iglesia Un domingo Un día a la semana No es un segmento dentro de una ceremonia religiosa Es mucho más que eso Y tiene que ver con todo lo que somos Y con todo lo que hacemos Hoy vamos a ver Otra característica de una persona adoradora Un verdadero adorador es humilde Es una persona humilde En Juan capítulo 4 Jesucristo está hablando con una mujer De un poblado de Samaria De la provincia de Samaria Por eso ese segmento se conoce como la mujer samaritana Y él le está diciendo a ella Que, bueno, ella le pregunta Le dice Venga, usted maestro Ya que usted es judío Dígame, contésteme esta preguntita Nuestros antepasados dicen Que uno debe adorar aquí en este monte Pero ustedes los judíos Dicen que se debe adorar allá en Jerusalén De verdad, realmente ¿A dónde es que debemos adorar? Y la respuesta que Jesús le da Eso no tiene que ver con el lugar Porque lo que el Padre anda buscando Es gente que lo adore en espíritu y en verdad ¿Ok? O sea que lo adoremos de verdad No simplemente fingir un rito O cambiar un ratito para adorarlo ¿A qué me refiero con eso? Que la tradición nos ha enseñado Especialmente a nosotros Los latinoamericanos Que uno se tiene que portar muy bien Cuando entra a un templo En el templo Entonces cuando tú entras Y atraviesas las puertas del templo La mayoría de nosotros Inmediatamente nos entra El espíritu de comportarnos bien ¿O no? Sí, uno pasa al templo Y hasta se le encorma un poquito la cabeza Le entra un no sé qué Que uno habla diferente Hermano ¿Cómo estás? Dios te bendiga Gloria a Dios que te bendiga Imagínense que todos nos comportáramos Cuando salimos de aquí Como nos comportamos en el templo ¿Te imaginas cómo haría aburrido ahora la vida? Yo no me imagino a mi esposa diciéndome Mi amor, gloria a Dios, aleluya Estás caído del cielo Y yo diciéndole, hermana mía ¿A qué me refiero con eso? Que a veces pensamos que adorar a Dios Es venir un rato, un domingo A un lugar a portarnos bien Pero lo que el Señor nos está diciendo No, a mí la adoración real Es la que tú me das de verdad Con tu espíritu, con tu cuerpo Con todo tu ser En todo lugar y en todo momento Entonces ¿Qué es una persona humilde? Una persona humilde es aquella que busca constantemente discernir Qué es pecado y qué no es pecado Ser humilde es ser sometido Estar bajo algo o alguien Tenemos un concepto equivocado De que ser humilde es ser pobre Pero busquen cualquier diccionario No, en ninguna parte aparece Un sinónimo de humildad, pobreza Yo he visto gente muy pobre Incluso limosneros Muy arrogantes Muy orgullosos Alguna vez vi Un limosnero, un mendigo Que le dieron unas monedas Y se las arrojó a la persona Que se las dio en la cara Otra vez vi también a una persona Que estaba pidiendo Y alguien le dio un sándwich Algo para que comiera Y se lo tiró en la cara De manera que hay gente muy pobre Que humilde no tiene nada Como hay gente que tiene mucho dinero Que es muy humilde O sea, humildad y pobreza No son sinónimos Una persona humilde es aquella Que permite que Dios Se glorifique en su vida ¿Qué significa que Dios Se glorifique? Que su imagen Su semejanza Se pueda ver O sea, algo que glorifica a Dios Es algo que cuando tú lo ves Puedes ver la imagen de Dios Y no hay nada En la tierra Que pueda glorificar a Dios Más que un ser humano ¿Se sabía por lo menos Que Dios prohibió Que se hiciera alguna imagen Sea tallada o pintada De Él O de lo que hay en el cielo? ¿Sabe por qué? Porque nada puede reflejar Su imagen o su gloria Solo una cosa La Biblia Si lo primero que dice En la Biblia En el primer capítulo Génesis 1 Es que tú fuiste creado Para hacer su imagen Y su semejanza Entonces cuando tú dejas Que Dios se vea en ti Cuando eres tan humilde Para no verte tú Sino que se vea Él Eres un verdadero adorador Y estás cumpliendo el propósito Por el que fuiste creado ¿Saben qué? El problema más serio Que tenemos en la humanidad Es que no queremos Dejar de vernos nosotros Entonces mientras nos veamos Nosotros O mientras la gente Nos vea nosotros No puede ver a Dios Que la gente pueda ver Pero conocer a Jesucristo Cuando te trata a ti Pero Jesucristo El de la Biblia No Jesucristo El de la versión cinematográfica ¿No? ¿Ustedes sabían Que el Jesús De las películas Es diferente Al Jesús de la Biblia? Porque hasta Jesús Sabía que él no podía Robarse la imagen de Dios La Biblia dice Que Jesús era tan feo Tan feo Tan feo Que no tenía nada atractivo Cuando una mujer Es muy fea Por lo menos Dicen Ay, tienes unos ojos lindos Cuando un hombre Es bien feo Dicen Bueno, hombre El hombre es como el oso Entre más feo Más sabroso Pero la Biblia dice Jesús que no había Nada de atractivo En él Para que nadie Lo siguiera Por él Por hombre La gente Lo seguía Las multitudes Hombres y mujeres Lo seguían Y lo perseguían Por la imagen De Dios Que él portaba Por ejemplo Una cosa que tenía Jesús Era sujeto A toda autoridad A los 12 años A los 12 años La mamá Va y lo regaña Enfrente a todos Los maestros De la ley De todos Los sacerdotes De la sinagoga Y la mamá No dice la Biblia Que lo sacó De la oreja Pero lo que uno intuye No era la mamá Este Hermano ¿Usted qué hacía Aquí metido? Porque él se quedó Allá hablando De la palabra De Dios Y ellos Siguieron Y van de viaje Pero lo siguiente Que dice la Biblia Es Que el niño Jesús Siguió creciendo En obediencia A sus padres Por allá Cuando tiene Alrededor de 30 años Los invitan A una fiesta A toda la familia Se van a un matrimonio A unas bodas Las bodas En la tradición judía Duran 7 días Yo creo que esa fiesta Estaba buenísima Y se acaba el vino Y María dice No, ¿cómo se va a acabar El vino a estas horas? Y le dice A los meseros Que el hijo Puede convertir El agua en vino Jesús le dice No, 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 no Todavía no ha llegado Mi hora Que convierta El agua en vino ¿Y el qué hizo? ¿Obedeció? Ya cuando está En el ministerio público Unos fariseos Por tentarlo A ver qué hacía Y por hacerlo Meter preso Vienen y le hacen Una pregunta Y le dicen Nosotros ¿Está bien Que paguemos impuestos Al gobierno romano? Y él les dice Den al César Lo que es del César Y a Dios Lo que es de Dios Uno se bautiza Para arrepentirse De los pecados ¿Cierto que sí? Sin embargo El va a que Juan el Bautista Lo bautice Y Juan el Bautista Le dice ¿Cómo te voy a bautizar? Yo bautízame Tú a mí más bien Que tú no tienes De qué arrepentirte Yo sí Y él le dice Eso es lo que es justo O sea Eso es lo que hay que hacer Se sujetó Tanto, tanto, tanto Que una noche Antes de ser crucificado Le pregunta a su papá Mira, no hay otra manera De hacer esto No hay un plan B No podemos bien Crucificar a Judas Y el padre le dice No Así tiene que ser Y se sujetó Hasta la muerte No hay un ser más humilde Que Cristo Eso es lo que la gente Debería ver en nosotros Humildad Para que puedan conocer A Cristo Segunda de Crónicas 7.14 Dice Si mi pueblo Que lleva mi nombre Se humilla Y ora Y me busca Y abandona su mala conducta Yo lo escucharé Desde el cielo Perdonaré su pecado Y restauraré Su tierra La palabra humillarse Allí en ese texto Significa Arrodillarse O bajarse Someterse O sujetarse Nosotros Queremos honrar a Dios Y glorificar a Dios Pero teniendo siempre La razón Si o no Por lo menos Dígale a la persona Que tiene al lado No se duerma Y verá como se pone Nosotros queremos Que Dios sea glorificado Pero nunca Ceder la razón Pero imagínese Que cuando uno No cede su punto No pide perdón No perdona No se arrepiente Siempre quiere Que todo se haga A su manera Siempre insiste En demostrar Que uno está En lo correcto Nunca podrás Estar en paz Si o no Por ejemplo Nosotros queremos Convencer a alguien De que Dios es real De que Jesucristo es real De que lo que tú crees Es bueno A mí me pasó El primer año De convertido al Señor Hace 19 años Entonces yo quería Llegar a donde Una persona Por ejemplo Mis amigos Con los que llevaba Años tomando trago Entonces como yo Tuve la revelación De todo el daño Que eso le había hecho A mi vida A mi familia A mi salud A mis hijos Entonces yo llegué A decirles Que yo tenía la razón Y que tomar Era pecado Entonces ¿Saben cuántos De ellos Vinieron a Compartir de mi fe? ¿Saben cuántos De ellos Me creían Y vinieron a mi fe? Ni uno Ni uno Algún día Tuve la revelación Del diezmo Entonces adivinen Que hacía Cada vez que veía Mal a alguien De mi familia Que no tenía Dinero para algo Eso le pasa Por no diezmar Inmediatamente Salieron corriendo A diezmar Claro Nadie Nadie Y cualquier Cualquier Situación En la familia En la vida Es igual ¿Cómo solucionó Usted Una situación De pareja Alguien aquí Alguna vez Ha tenido Una diferencia Con su pareja ¿Alguna? Ve Yo pensé Que eso Lo me pasó ¿Cómo se soluciona Un problema De pareja? Cuando uno De los dos Baja la cabeza ¿Sí o no? Ahora Si generalmente Es tu esposa Ella está glorificando A Dios Tú no Deberíamos Deberíamos De pelearnos A ver Quien lo glorifica Más ¿No? Deberíamos De pelearnos A ver Quien lo glorifica Más Pero no No Es que yo La tengo Y ¿saben cuánto Dura una pelea? Lo que demora Uno de los dos En bajar la cabeza Estuvo fácil Estuvo fácil Esa ¿No? Y no solo De pareja Con cualquier persona Con cualquier persona Entonces Para que entendamos Un poquito más De la humildad Miremos lo contrario El orgullo Henry Guerrero Llevó una enseñanza A una reunión Que tenemos Excelente Y me la copié Después no le pedí permiso Porque él explicó Muy claro ¿Dónde se origina El mal? Si todo era bueno ¿De dónde sale El mal? Vamos a ver Dónde se origina El mal Y vamos a entender Entonces el porqué De la humildad Ezequiel Capítulo 28 Versos 14 Al 15 Está hablando De Satanás Cuando antes De ser Satanás Era Luzbel Estaba en el cielo Fuiste elegido Querubín protector Porque yo así Lo dispuse Estabas en el Santo monte De Dios Y caminabas Sobre piedras De fuego Desde el día En que fuiste creado Tu conducta Fui reprochable Hasta que La maldad Halló Cabida En ti Dice O sea Que todo era perfecto Incluyendo Satanás Era perfecto Hasta que La maldad Halló Cabida En ti Entonces Si Satanás Es el origen De la maldad La pregunta Que se hizo Henry Fue Y entonces Quien le puso La maldad A él Vamos a ver Dónde nace La maldad Isaías 14 Versos 13 Y 14 Isaías 14 Versos 13 14 Decías en tu corazón Subiré hasta los cielos Levantaré mi trono Por encima de las estrellas De Dios Gobernaré del extremo norte Desde el extremo norte En el monte de los dioses Subiré a la cresta Más alta De las nubes Seré semejante Al altísimo Fue el orgullo El dejar de ser humilde El dejar de estar Sometido a Dios El querer estar Sobre Dios Lo que le dio El origen a la maldad Lo que le abrió Lo que le dio Cabida a la maldad Desglosemos ese verso Un momentito ¿Qué dijo Satanás? Yo subiré A los cielos O sea Satanás lo que dijo Yo deseo La misma autoridad De Dios Yo levantaré Mi trono Por encima De los ángeles La Biblia Nos enseña En el libro Apocalipsis Que las estrellas Son los ángeles O sea Yo voy a estar Por encima De todos los demás Yo no soy Igual a todos Yo soy diferente Yo gobernaré En el monte De los dioses O sea Yo derrocaré El gobierno De Dios Yo tengo Mi propio gobierno Yo subiré Y estaré Por encima De la cresta Más alta De las nubes Las nubes Representan La gloria De Dios O sea Él quería robar La gloria De Dios Y termina diciendo Dejas el verso Por favor Dice Yo seré Semejante Al altísimo Yo seré Semejante Al altísimo Ahora lo entiendes ¿Qué quería Satanás? Ser como Dios Incluso No estar Sometido a Dios Sino que Dios Estuviese sometido A él Pero esa frase Creo que lo resume Todo Yo no sé Si la agarraron O no Seré Semejante Semejante Al altísimo Entonces Lo agarraron En el cielo Literalmente Dice la Biblia Que lo Lo botaron Del cielo Y ahí vienen A donde cayó Aquí a la tierra Pero aquí en la tierra Hay un problema Más serio Es que aquí en la tierra Estás tú Y tú eres La semejanza Del Dios Altísimo ¿Qué quería Satanás? Ser semejante Al altísimo Y viene Y te conoce A ti La imagen Y semejanza Del altísimo Entonces dijo Aquí me quedo Más fácil Porque yo Tengo que encontrar La escabida En esta persona Y seré Semejante Al altísimo No pude Gobernar En los cielos Pero voy a evitar Que los cielos Se establezcan En la tierra Y voy a gobernar En la tierra ¿Ya entendió? Ahora entiendes Qué es lo que pasa Cual es la guerra espiritual Qué es lo que sucede En tu vida Que el enemigo No desea Que tú estés Sometido a Dios En nada Sino que tú Tengas su naturaleza O sea Que estés Centrado en el yo Yo debería Ser Yo puedo Hacer lo mejor De los demás Yo debería Ser líder Yo no tengo Que hacer caso Yo porque Tengo que sujetarme A la autoridad Yo soy mejor Que los demás Yo interpreto La palabra de Dios A mi manera Yo no necesito Caminar con nadie Porque no creo Que nadie Tenga nada Que enseñar Yo ¿Cómo se llama eso? Orgullo ¿Alguien lo dijo Prada? Rebeldía Donde concluimos O concluyeron ustedes Que rebeldía Es la exaltación Del yo ¿Qué es la rebeldía? Yo no me sujeto A nadie ¿Por qué no me sujeto A nadie? Porque nadie Tiene por qué Decirme a mí Lo que yo tengo Porque yo sé No nos suena Muy similar A las palabras De Satanás En el cielo ¿Sí o no? Ese es un extremo Del orgullo El otro extremo Del orgullo Se ve Menos evidente Y es La victimización Pobrecito Yo No me Tienen en cuenta Me Ignoran No valoran Mi trabajo No se dan cuenta De lo que hago No me Reconocen Pobrecito yo Confundimos Eso con Humildad Pobrecito Pero en ¿Quién está Centrada Esa persona Yo No brillo La misma Historia Pero del otro Lado ¿Cómo se llama Eso? Rebeldía Pasiva Es que tenemos Hijos Grandes Y varios Hemos Visto Esos Síndromes ¿Cierto? Hay hijos O hay situaciones En las que Pues no No voy a hacerlo Ya ¿Qué? Pero hay otros Hijos No te dicen Nada Pero no los Mueve nadie Oh sí Ahora se rió El resto Entonces Así fuimos Nosotros De niños O de jóvenes Pero lo peor De todo Así somos Para Cristo Porque si nosotros Fuésemos Obedientes A la palabra No tendríamos Problemas No viviríamos Todas las dificultades Que hay No habría Separaciones No habrían Enfermedades Nos gusta Escuchar Pensar Y anhelar Que cuando Estemos En el cielo No habrá Enfermedad Y quiero decirle Eso no es un invento De Juan Luis Guerra De que en el cielo No hay hospital O sea Eso no lo dijo Solo Juan Luis Guerra La Biblia Dice En el libro Apocalipsis Que cuando El cielo Se establezca No habrá Enfermedad No habrá Maldad No habrá Dolor Ok Nos gusta Pensar Que algún día Vamos a llegar Al cielo Y así va a ser Pero Dios Lo que está Diciendo Es obedezca Mi palabra Y aquí en la Tierra Así va a pasar El ejemplo De la enfermedad Nos gusta Decir que Dios Es el que nos enferma Pero si uno Te dice Oye no comas cerdo No hayale Quien decir O no saque Coma Comase todo El que quiera Se va a enfermar ¿Por qué? Porque el cerdito Dios lo inventó A él Y a todos Los de su especie Para que coman Toda la basura Del mundo Les dio un solo Estómago Entonces no alcanzan A procesar Lo suficiente Y toda la basura Se da a su piel Por eso sabe tan rico Eso lo dice la Biblia Ahora pregúnteme A mí si me gusta El cerdo ¿Por qué patina? Pero si uno Hiciera caso a Dios En comer Lo que Él dice Que uno debe comer En dormir bien Todas las noches En no hacer Del trabajo El Dios Y trabajar Todas las horas Del día En trabajar Seis días Y descansar Uno ¿Cierto? En perdonar A la gente Y no vivir Amargados ¿Sabes cuántas Enfermedades Fueron ahí? Cáncer Artritis Problemas Gástricas Si a eso Le añadimos Nunca tener Sexo con nadie Hasta el día Que nos casamos Y con esa persona Para el resto De la vida Ahí se acabó Las otras 50% De enfermedades Que habían Serían a la tierra Como es en el cielo ¿Si o no? Pero cada vez Que alguien nos dice Que no hagamos Algo así ¿Qué decimos? Yo soy diferente Yo lo voy a hacer A mi manera O no decimos nada Amén Pastor Ay tan vulgar El pastor Pero así Le hacemos A Dios Todos los días Y no nos parece Vulgar Nos escandalizamos Por lo que se hace Aquí en una tierra Pero no nos escandalizamos Por lo que hacemos Día en una tierra Nos cortamos Las venas Porque decimos Que Judas Negó a Jesús Y los romanos Lo crucificaron Y nosotros Lo negamos Todos los días Y lo crucificamos A diario Somos muy hipócritas ¿Si o no? Eso es la religión Oh my God ¿Cómo fue a decir eso De la religión? ¿Cómo fue a decir eso? ¿Cómo fue a decir eso? ¿Cómo fue a decir eso? Que lo hubiera dicho Entre el carro En el púlpito Pero no en el púlpito Por ofanó El lugar santísimo Tu cuerpo Es el lugar santísimo Tu vida es el sacrificio Agarable Tu vida es el sacrificio Que Dios quiere Concluimos ahorita Que esa actitud Se llama rebeldía Primera de Samuel 15-23 dice La rebeldía Es tan grave Como la adivinación Y la arrogancia Como el pecado De la idolatría Como tú has rechazado La palabra del Señor Él te ha rechazado Como rey Entonces ¿Qué es la rebeldía? Es una exagerada Conciencia del yo Es arrogancia Que es idolatría Es ponerme a mí Por encima de Dios O sea Que el punto de referencia Para todo lo que pasa En el mundo Soy yo No Cristo Yo Para bien o para mal Si alguien hace algo Que no me gusta Me hizo Si no me dejan hacer algo Yo no fui llamado Pero Cristo No entra en ninguna parte De la ecuación Yo empecé diciendo Que si alguno Discutía con su pareja Si alguna vez Ha peleado Porque su pareja Tiene la razón No es que tú Estás en lo correcto Que no Que tú No, no, tú No, no, tú No, no, tú No, es que yo Es que yo No me entiendes Es que yo No me entiendes Es lo que Es lo que Vuelvo y le explico Hasta que uno Cae en cuenta y dice Señor, perdóname Ok Ok La tengo Y al otro Le toca Le toca Pelear con el espejo Porque ya no Tiene con quien Va a pelear Si necesitan dos Si o no Para que Satanás Obre en el mundo Y haga tanto daño Se necesita Que le demos Permiso Que le demos Cabida En nosotros Y como le damos Cabida Cuando nos ponemos Por encima De Dios Jesús era humilde Y miren todo lo que Dijo Él de la humildad Mateo 5 Primer discurso De Jesús Es conocido Como el sermón De la montaña O sermón De las bienaventuras Dichosos los humildes Porque recibirán La tierra Como herencia ¿Cuál es La recompensa De una persona Humilde? Recibirá La tierra Como herencia ¿Qué es lo que Nosotros anhelamos Tener aquí En la tierra Siempre? Todos Reconocimiento Fama Posición Autoridad Poder Pues el Señor Promete darle Todo eso Aquí en la tierra A los que están Humildes Tremendo ¿no? En Mateo 11 29 Dice Carguen con mi yugo Y aprendan de mí Pues soy apacible Y humilde De corazón Y entonces Encontrarán Descanso Para su alma ¿Cuál es su yugo? Hacer las cosas Como él dice Obedecerle a él ¿Y cuál es la promesa? Encontrarán descanso Para su alma ¿Qué hay en nuestra alma? Emociones Sentimientos Pensamientos O sea Ya no iremos Afanados Angustiados Estresados Sino que hallaremos Descanso Para nuestra alma Lucas 14 Lucas 14 Lucas 14 11 Todo el que a sí mismo Se enaltece Será humillado Y el que se humille Será enaltecido La Biblia enseña En muchas partes Que no tratemos De buscar nosotros Nuestro lugar Nuestra posición O ni siquiera Nuestra defensa Dice que Él es nuestra justicia Que si alguien Nos hizo mal O algo Nos quedemos quietos Y nos quedemos Perdidos Quédense quietos ¿Y saben qué? Yo haré brillar Su justicia Y su derecho Como la luz Del sol La gloria Tremendo Dice que No hagamos Las cosas Para que los hombres Nos exalten Sino que Él se encargará Dice Ni siquiera Busquen una posición Por ejemplo Jesús decía Si te invitan A un lugar No busques Las posiciones De enfrente No busques Estar de primeras Porque de pronto Viene el Organizador Del evento Y te dice Uy que pena Esa silla Está reservada Se puede ir A sentar atrás Y vas a ser humillado Busca las últimas Posiciones ¿Qué tal que De pronto Te vea por allá Y te diga David ¿Qué haces Por allá? Ven acá Enfrente Que tú eres Un invitado De honor Vas a ser Exaltado ¿Qué consejos Tan sabios De Jesús No? El apóstol Pablo Nos dice En el libro De Gálatas 5 22 Y 23 Apóstol 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 Dice En el libro Galatians Chapter 5 Verses 22 Y 23 Que el resultado De vivir En unidad Con el Espíritu De Dios El fruto Del Espíritu En nosotros Es Alegría Paz Paciencia Amabilidad Bondad Fidelidad Humildad Y dominio Propio Y que no Hay ninguna Ley Que condene Estas Cosas O sea Que la humildad Es un fruto Un resultado Una muestra De que alguien Está teniendo Una relación Íntima Con Dios El libro De Efesios 4 Versos 2 Y 3 Dice Que seamos Siempre Humildes Y amables Pacientes Tolerantes Unos Con otros Esfuércense Por mantener La unidad Del Espíritu Mediante El vínculo De la paz O sea Que para vivir En paz Sea en la familia Sea en la iglesia Sea en el trabajo Hay que ser humilde Hay personas Que tienen problemas En todo lado Y con todo el mundo Y siguen pensando Oiga Que tendrá la gente Conmigo Que cosa tan tremenda Sería bueno Reflexionar No será Que yo no soy Humilde Podría ser Colosenses 2 20 al 23 Con esto Terminamos Muchachos Dice Si con Cristo Ustedes Ya han muerto A los principios De este mundo ¿Por qué no? Digo ¿Por qué? Como si todavía Pertenecieran al mundo Se someten a preceptos Tales como No tomes en tus manos No pruebes No toques No mires Estos preceptos Están basados En reglas Y enseñanzas humanas Y se refieren A cosas que van A desaparecer Con el uso Tienen sin duda Apariencia de sabiduría Con su afectada piedad Falsa humildad Y severo trato Del cuerpo Pero de nada Sirven frente A los apetitos De la naturaleza Pecaminosa Colossians 2 20-23 Since you died In Christ Two elemental Spiritual forces Of this world Why As you Why those You belong To the world Do you submit To its rules Like do not handle Do not taste Do not touch These rules We have to do With things That are destined To perish Of use And are based On merely Human commands And teachings Such regulations Indeed Have an appearance Of wisdom But their self Imposed worship Their false humility And their harsh Treatment to the body But they lack Any value In restraining Sensual indulgence Me gustó más Esa versión Self-imposed worship And I like this The translation English better El vestirse Humildemente Dressing In a humble manner O todo ese tipo De normas No mire Si usted No se maquilla Like oh If you don't wear makeup Eso le va a agradar Más a Dios That's gonna please God Si pero Mario La va a dejar Yes but your husband Is gonna leave you No hay mujer fea Hay mujer mal arreglada You see there's no Ugly women There's just women Who don't fix themselves up No Vístase así Vístase así Vístase así This way That way Aclaro Let me clarify Eating pork Is about not getting sick It's not that God Is gonna punish you No haga esto No suba aquí No baje Don't eat this Don't do this Don't do that Por ejemplo Mañana No se disfrace For tomorrow Don't wear a costume Nada Eso va a cambiar su vida None of that Will change your life Eso parece Que lo hace a uno piadoso That seems like It made you better Ponga las manos aquí Cuando llega el tiempo Put your hands like this Obre de rodillas Pray on your knees Hace las manos Cuando canta Lift your hands When you sing Eso lo hace ver A uno piadoso That makes you look Pious Pero eso no tiene Nada Absolutamente No sirve para nada Frente a los apetitos De la naturaleza But it serves Absolutely No purpose Before the desires Of your wicked flesh La religiosidad No es humildad Religiousness Is not humbleness Es orgullo De ponerse Por encima de Dios Is the pride Of putting ourselves Before God No te obedezco I don't obey you Pero hago cosas Para parecer bueno That seem good to man Jesucristo condenó Muchas veces Jesus Christ Condemned many times Through scripture La práctica religiosa The religious practices Y siempre exaltó Una cosa La obediencia a Dios Una cosa Es ser obediente Una cosa Es ser humilde Ante Dios Subjetarse a Dios Y hacer lo que Él manda hacer Y otra cosa Es someterse A la religión Parecer buena gente Cumplir ritos Cumplir tradiciones Son dos cosas Completamente diferentes Te quiero hacer Una pregunta Mientras terminamos Piensa en tu mente Soy obediente Soy obediente A Dios O muchas de las cosas Que hago Las hago Para parecerle A la gente Obediente Piensa lo que haces Cuando nadie te ve Piensa como tratas A tu cónyuge Cuando nadie escucha Piensa como Le contestas A tus padres O lo que piensas Tal vez ni siquiera Lo dices Pero lo que piensas De ellos O tal vez No te dices Pero lo que piensas De ellos ¿Qué piensas Acerca De las cosas Que proponen En tu congregación ¿Qué tan obediente Eres a la ley? ¿O solo obedeces Aquellas en las que Si te agarran Es evidente Pero en las que no Te voy a ayudar Con un ejemplo Mientes en tu Declaración de Income Tax ¿Porque un verdadero Adorador No es el que Parece adorador Para ser adorador No te tienes que Pintar el pelo de gris Y estar aquí al frente O de pronto Algunos Tal vez están diciendo Es el colmo Es el isque Adorando y con el pelo Gris O some people Might even think Oh that's so bad He's worshiping And has gray hair ¿Qué cambia? What Does it change? Lo único Es obediente The true thing Here is Is he obedient Se sujeta A sus padres Does he submit To his parents Se sujeta A la ley Does he submit To the law Eso es lo que Nos debe afanar No el estar Tanto mirando Que hacen los demás No alzaron la mano No alzan la mano Pastor Cuando estamos En la adoración Pero de pronto No le alzan la mano A la esposa Y eso es válido Tal vez tú Alzas las manos Aquí Pero también Le alzas la mano A tu esposa ¿Qué adora más a Dios? ¿Qué es verdadera adoración? ¿Qué es verdadera adoración? Yo creo que me entendieron El punto o no Dios nos está llamando Adorar en espíritu Y en verdad No estar mirando Quien cumple O no tradiciones Sino quien realmente Obedece de corazón El estilo de vida Que Dios quiere Que llevamos Primera de Pedro 3.8 Vivan en armonía Los unos con los otros Compartan penas Y alegrías Practiquen el amor fraternal Sean compasivos Y humildes ¿Lo leemos otra vez? ¿Qué tal si lo leemos En coro? ¿Por qué leemos En fin? Vivan en armonía Los unos con los otros Compartan penas Y alegrías Practiquen el amor fraternal Sean compasivos Y humildes Esa es la vida Que Dios quiere Que lleven Y este sí es el último Santiago 4.7 al 10 Me enseñaron una norma Que dice que un buen Predicador se despide Tres veces Está la tercera Santiago 4.7 a 10 Dice así que Sométanse Que significa Humíllense A Dios No pero déjame terminar Resistan al diablo O sea no se sometan Al diablo Y él huirá de ustedes Acérquense a Dios Y él se acercará a ustedes Pecadores Límpiense las manos Ustedes los inconstantes Purifiquen su corazón Reconozcan sus miserias Lloren y lamentense Que su risa Se convierta en llanto Y su alegría en tristeza Humíllense Delante de Dios Y él los exaltará Submit yourselves To God Resist the devil And he will free from you Come near to God And he will come near to you Wash your hands You sinners And purify your hearts You double minded Grieve more in well Change your laughter Into mourning And your joy to gloom Humble yourselves Before the Lord And he will lift you up Una característica De un verdadero adorador One of the characteristics Of a true worshiper Es que se sujeta al Señor Is someone Who submits Theirselves to God No importa Que tenga que perder It doesn't matter What they have to lose Porque no hay Nada Que tú hagas Por obedecer a Dios Que Dios no recompense No importa que sea It does not matter What it is Tú cedes la razón When you give the reason Or you Por honrar a Dios You give the right To be right Just to honor God Él va a levantarse A tu favor Él te va a dar la victoria Él va a mostrar Tu justicia Él va a mostrar Tu justicia Si alguien te quita algo No pelies Él Te lo devolverá Todo el que se humille Por dejar que Él se ha exaltado Recibirá de Él la exaltación Análicele ¿Usted prefiere que alguien Le diga Oh sí Tú tenías la razón O que Dios te dé la razón Que Dios te levante Que Dios te ponga En su lugar ¿Cierto que hay mucho mejor? Podrías evaluar un momento Y concluiríamos De que la mayoría Por no decir Que todos los problemas Que tenemos en la vida Con alguien Es por orgullo ¿Si o no? ¿Cierto? Por no ceder la razón Porque aprendimos Que ceder la razón Era perder Un entrenador De fútbol colombiano Decía que perder Es como ganar Y eso en el fútbol Es mentira Pero en el Señor Es verdad No importa que perdemos Porque Él salga glorificado Él te exaltará Él te exaltará Amén 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 Es que propones Esto en tu corazón Respecto a lo que aprendiste Todo lo que hablamos Hoy fue O es la palabra De Dios Dios quiere llevarnos A un nivel De adoración Diferente Quiere llevarnos Al nivel de adoración Que si alguien Nos va a visitar A nuestro hogar Así no tengas Un pescadito O un letrero Que diga Soy cristiano La gente salga Impactada Por la paz Por lo que vean La anécdota De alguien Que queremos mucho En esta semana Después de varios años Esta semana Tomó la decisión De perdonar A alguien Que no había perdonado Hace mucho tiempo Hace unas dos Tres semanas Lo hizo Este viernes Uno de sus compañeros De trabajo Que lleva trabajando Años con él Vino y le dijo Venga hermano Usted es cristiano Dice Vamos Déjame preguntarle ¿Cómo cambiaría Su actitud En estas dos semanas Por obedecer a Dios Ese es El resultado De obedecer a Dios Que no tienes Que andar Con una Biblia Diciendo Simplemente Cristo Va a ver Centro Simplemente Donde quiera Que tú vayas El saludo Para brillar Yo no sé Ustedes Pero Mientras yo Preparar esta enseñanza Yo le tuve Que pedir perdón Esta mañana La mañana Me tuve que levantar De la cama Irme para abajo Y allá Solo pedirle perdón Al Señor Por mi orgullo Porque aunque Pensaba que no era Orgulloso Preparando esta enseñanza Me di cuenta que sí Y eso es lo que el Señor Quiere de nosotros Que cuando Él nos habla Nosotros escuchemos Nos humillemos ¿Puedes colocar ¿Puedes colocar Segunda de Crónicas 714 Y dejarlo en la pantalla Porfa? Dice Si mi pueblo Sobre el cual Mi nombre Es invocado Se humilla Y llora Y se arrepiente De esos malos caminos Yo lo escucharé Desde el cielo Perdonaré su pecado Y restauraré Su tierra Yo no sé Cuál tierra En tu vida Tiene que ser restaurada De pronto tu matrimonio De pronto La relación con tus hijos De pronto Tu salud De pronto La paz O las relaciones Con la gente De tu trabajo De tu escuela Con tus padres Yo no sé que sea Pero yo creo Firmemente En la palabra de Dios ¿Qué tal si cada uno Hoy Nos humillamos Y oramos Y lo buscamos Y decimos ¿Sabes qué Señor? Hoy me has mostrado En qué estoy siendo orgulloso Tomo la decisión De abandonar Esa culpa ¿Les parece? ¿Les parece? ¿Les parece que no Nos vayamos aquí Simplemente diciendo Ay fui a la iglesia Si no Me lleve algo Que cambió mi vida Cerra tus ojitos Para que no mires Lo que hace el de enseguida Y mientras los muchachos Entonan una canción No tienes que hacer el coro Simplemente Ora allí Y dile Señor Perdóname Tal vez Siempre quiero tener La razón Y por eso Vivo peleando Con mi pareja O tal vez Siempre quiero tener La razón Y por eso La mala relación Que tengo con mis padres Tal vez Soy muy orgulloso Para recibir Y por eso En el trabajo Ya nadie Me quiere Ni hablar O tal vez Hay algo A lo que te está Resistiendo Hace tiempos En la palabra De Dios Porque No has querido Y hoy Dios Está confirmando Puedes pedirle Perdón también Señor Pero tómate Estos dos o tres minutos Que tu vida Se ha transformado Por el Espíritu Que esta palabra Se ha firme En tu corazón Ay que siento Que haríamos Hacer algo Si usted quiere I feel that Many of us Need to do something Only if you want to But we said The definition Of humbling ourselves Was To bend Your knees Or to bow down Si tú hoy Tienes la revelación De que hay algo De orgullo en ti And if you feel like There has been Any pride in you Que tal si se lo Confesamos al Señor No solo con nuestras Palabras Not only with our words Sino poniéndonos De rodillas Diciéndole Señor Perdóname Por mi orgullo Perdóname porque He sido orgulloso En esta o en esta área Ya no quiero serlo más Y te pido Que sanes mi tierra Sanes mi hogar O lo que sea En lo que hayas Identificado Pero rendámosle hoy Lo que tengamos Que rendirle al Señor And surrender Whatever it is You have to surrender To the Lord Señor Te rendimos Esta congregación Te rendimos Todo lo que planeamos Queremos sujetarlo Todo a ti Gracias Señor Gracias 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 te damos Señor Gracias por tu palabra Hemos hoy Con la actitud De nuestro corazón Con la actitud De nuestro cuerpo Y con nuestras palabras Reconocer nuestro orgullo Rendirnos a ti Te pedimos perdón Señor Y proponemos Caminar conforme A lo que tú enseñas Y rendirlo todo A ti Señor Y we surrender It all to you ¿Qué tal si oramos Esto juntos? Why don't we pray This together Capito Dios Holy Father Hoy renuncio a mí I renounce to myself Para que tú Se has exaltado For you to be exalted Quiero reflejar Tu gloria I want to reflect Your glory Por eso renuncio A la mía So I renounce to mine Señor me humillo Y me someto Ante ti I submit myself To you Ayúdame a poner En orden Help me to put In order Esa área de mi vida Que hoy me has revelado Te pido perdón Y la entrego En tus manos En el nombre de Jesús In Jesus name I pray Amén Amén Gracias Señor Los bendigo Nuevo amanecer 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 Nuevo amanecer